Las primeras informaciones hablan de esta noticia de último momento, porque delincuentes intentaron ingresar a la casa de una pareja de ancianos. Su hijo habría salido en su defensa. Diego Pietra Fesa, estamos en vivo con este tema. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto, Diego? Buenos días. La consecuencia es que uno de los ladrones terminó muerto en el interior de la casa a la que había querido ingresar junto con al menos dos o tres cómplices. Se presume vestidos todos con uniforme de la policía bonaerense. Hay que aclarar que a 10 horas del episodio no hay todavía información oficial, pero por lo que se puede reconstruir aquí, hay que decir que ayer, cerca de las 9 de la noche, en esta vivienda de Quilmes, ingresaron entre 3 y 4 delincuentes, como decíamos, vestidos de policía. En el fondo de este predio, en la imagen que estamos obteniendo con nuestra cámara, la residencia de un matrimonio de ancianos y su hijo, de unos 50 años, de nombre Lucio, que reacciona con un arma, mata a un delincuente y hiere a otros dos, estos últimos llevados a un hospital zonal. En este momento, tanto los padres de la persona que disparó, como el hombre que mató al delincuente, están en la comisaría tercera de Quilmes, prestando declaración a la espera de que se resuelva su situación procesal. Todo ocurrió, insistimos, ayer, cuando la gran mayoría de nosotros veía el partido de Brasil y Argentina, estos hombres aprovecharon, acaso, la distracción y cierto descontrol, o por lo menos poca guardia en las calles, para querer ingresar a esta casa con el resultado que les narrábamos. Gracias, Diego. Estamos atentos a esta información y a la llegada de las personas damnificadas, originalmente, esta pareja de ancianos y su hijo, que combatían prácticamente cuerpo a cuerpo contra delincuentes que ingresaron a su casa. Ya seguimos. Gracias.